2 zambos o pululos como les quieran decir la verdad pues si están grandes como de alibra uno y como de media alibra el otro bonito miren ya ya para la sopa ya pululo vamos a la cena ya pululo vamos a comer pululo asadito miren amigos bueno amigos aquí andamos siempre pescando miren amigos todavía con un medio reflejo del sol que hermoso paisaje de ver miren amigos todavía unos rayitos del sol alumbran el día una preciosura de paisaje la verdad pues siempre aquí al 100 arponeando ya agarramos ya para la cena ya agarramos ya ya cayó para la cena ya videos no esta es pesca nocturna con arpón miren con los paisaje miren bien miren ya para el manglar no miren amigos que andamos miren amigos miren precioso atardecer hermoso paisaje allá ya puede más la noche que el día allá bueno amigos el capitán churela de este arroz 1 que es una guavina una guavina esta me la voy a comer asada la vas a agarrar la vas a agarrar no agarrarla vos porque no hay nada en cachala una guavina una guavina si ahí también amigos la guavina como de media libra va a meterle el diente hermano cuesta mucho y vos pesca señores quedo prendido allá la lampa no hombre vos aquí el que allí es muy hondo está agarraste ahí está otro miren amigos pargo 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 bueno amigos aquí está la pesca y cuando andaban de primero pa? allí van a ir? a donde? cuando andamos de primero cuando andamos de primero ahí se una jaiba también buena fritita buena asada ahí está el otro y álvaro buena fritita ahí están los fritos buena asada buena asada andamos ya va grabando bueno amigos la misión la misión pesca va bien ahorita tal vez no hemos agarrado unos grandes pescados como era la situación no pues la verdad no veníamos con tan buenas expectativas pero decíamos que veníamos a cenar aquí con el producto que nosotros agarramos y primero Dios se va a lograr pero vamos a seguir intentando aquí con siete mares y con el capitán chulela la misión no se ha dado todavía por perdida va así de que amigos vamos a seguir intentando ustedes continúen allí pendiente del vídeo pero ya vamos a ver que más agarramos pero puro zambo puro zambo puro zambo puro zambo puro zambo puro zambo han caído en la como pueden observar amigos ahí vienen los arponeros ya agarramos para la frita ya gracias a dios salieron unos púrbulos ahí y unos pescaditos ahí para la frita ya estuvo bueno estuvo bonito pues ya vamos a cocinar ahí los pescaditos ya van a ver como los cocinamos ahí asaditos les va a tocar ahí vienen vean las lucecitas que vienen allí son ellos ahí vienen miren los amigos arponeros salió para la frita va ahí está para la frita ya ahí está para la frita ya para la pequeñita pero pequeñita la la marea pero salió para la sedita salió para la frita salió para la sedita pa caray ya vamos a cocinar pa caray ya vamos a cocinar ya ahí vamos a cocinar ya bueno amigos ahorita vamos a echar la cocinada ya vamos a echar la cocinadita aquí es que andamos a montar el jueguito vean tenemos que echarle mucha leña nos vamos a encendiar todo y como gatolín le vamos a echarle más leña de palo buscada vamos a echarle a la cocinada vamos a echarle más leña de palo buscada vamos a echarle más leña de palo buscada ay no aquí ve aquí ve ahí está encamando los pululos y tienen que escamar porque no escamas vamos a comer también hay que buscar un palito también para cuatro palitos vamos a echarle más leña de palo buscada ya con los pululos ya que ya comen ya vean sabroso ya vean sabroso con uno cada uno de estos pavos que si suficiente ahí está ya solo echarle salita echarle el huevo echarle condimentillo dijo veras que ya sabe pescar lo que vamos a pegar que lavar ahí y después después y nos vamos a escamar el otro son cuatro que vamos a escamar aquí le vamos a comer cuatro de esos cuatro pululos pero esto grandecito no es que me vaya a llevar en la cama y está la sirena ahí está escamando el otro si te vale bueno amigo relleando los pescaditos para hacerlos ya asaditos tiene huevo no te lo dejo si déjalo dejártelo consome no trajimos de pescado y sal con salita es suficiente la hiel de dejo allí no no dejártelo solo huevito dios veras ahí estábamos relleando los pulguitos para que los podamos comer asados miren el panorama las luces la luna la luna que mira que es el puntito más grande que es de la luna ahí está escamando el otro buena asada que los vamos a echar amigo buena asada ahí está ahí está siete mares raleando los pescaditos cocinando con el marinillo además de este video cocinando con la con la calmate sirena cocinando con el marinillo cocinando con el marinillo cocinando con el calmate sirena bueno amigo aquí estamos rolando los pelotos bueno amigo aquí está ahorita nos falta lavarlos echarle salita de un tipo y ay el cantinero ya ve los pelotos y los palitos no los va a pegar de un solo es lindo es lindo yo quisiera decir algo ahí Dima diga la verdad es que miren amigos aquí podemos amanecer podemos pasar metido dentro del agua toda la noche aquí no hay sueño no hay cansancio hambre si hay chureta allá viene allá viene pero quiero decirles algo bien importante que cuando comenzamos esta esta misión tenemos dos días de estar intentando aquí ver si pescábamos algo con desde que comenzamos con churela de ahí el capitán siete mares y la verdad nos hemos dado cuenta de algo para todos aquellos amigos que quisieran acompañarnos la oportunidad de venir a ver este paisaje bajo el agua este paisaje subacuático yo les digo yo tengo años de estar viniendo a la garita palmera pero años o sea como ya les he dicho en algunas ocasiones este Dimas o sea que andaba ahí todavía gasteando como que era como que fuera el Ian donde yo ya venía pero nunca había tenido la oportunidad yo de ver cómo es el estero bajo el agua y más de noche así de que la invitación es para todos aquellos amigos que han venido por darse el paseo en lancha los amigos que han venido por ir a Anzueliara ahí adentro los invito a que se den la oportunidad de venir aquí con los caibiles o con cualquiera de nosotros de venir a ver amigos a ver con careta hacer un tour de snorkel también porque es bonito es bonito capitán Churella no agarramos pescados grandes pero por lo menos la cenita ya está verdad si cayó no cayó para la cena fue lo más importante no la cena si ahí está miren amigo ahí está la cena uno cada uno uno cada uno y el cabal del mismo tamaño del mismo tamaño le pegamos pero gracias a Dios va porque algo así como dicen cansado no mucho va no aburrido pero lo importante es que ya está ahí la cena podríamos hacer una sopa pero mejor asadito asado como dijo Miguel Rebelo una chulajada hermanito una chulajada papá entonces los palitos juntar fuego todo todo y ya tenemos la leña ahí lista ya voy a ponerle voy a acostar los palitos solo los palitos para meter los pescados y las tortillas de acá las también bien vamos a ver